qué pasa equipo madre mía acabó el entrenamiento trabajando la base aeróbica que es lo que toca ahora lo que habíamos comentado en algunos de los casos otros estáis preparando una distancia ya y qué voy a hacer pues mira os voy a decir una cosa tengo 46 años y este año voy a volver a batir mi marca personal en 10k y en media maratón eso por lo menos en 10k tengo 38 y algo en media maratón 1 24 15 o algo así o 1 24 20 podéis ver en extravas y maratón 309 qué ocurre que las personas piensan que con la edad no se pueden conseguir resultados y sí claro que sí yo aseguro que esta temporada si no hay ninguna lesión al 100% que voy a batir mi marca en 10k y en 21k y os lo pongo en este vídeo para que lo sepáis sabéis el método PEAR pensamiento emoción acción y resultados tengo un pensamiento que es batir mi marca en 10k tengo una emoción la emoción de llegar a meta de batir mi marca como reto personal tengo una acción acción en un entrenamiento específicos para mí para poder batir esa marca y unos resultados que sería conseguir la marca así que PEAR pensamiento emoción acción resulta así que que así buen día familia